Hola a todos, me llamo Nahashle y soy una estudiante de TUT-TC1. Y ahora voy a presentar en tres diferentes partes los efectos de las reglas sociales. Primero, en el mundo, 78% de jóvenes de 18 a 25 años utilizan las redes sociales. La aplicación Facebook es la más utilizada con más de 2 millones de usuarios en el mundo. La aplicación de los jóvenes es la aplicación de Instagram. En efecto, el 79% de los usuarios de Instagram tiene entre 18 y 20 y 25 años. Y con el coronavirus, la aplicación TUT-TC1 se ha convertido en una tendencia. Con ese tiempo, muchos usuarios jóvenes de menos de 18 años utilizan esa aplicación. A continuación, las redes sociales tienen puntos positivos. En efecto, las redes sociales representan la rapidez de la información. La información se nos muestra en nuestro muro o en nuestra timeline, constantemente compartida por contactos o amigos. Además, estamos constantemente informados sobre la actualidad del día. Las redes sociales permiten la facilidad de tomar contacto. En efecto, gracias a las redes sociales, podemos mantenerse en contacto con la familia o amigos que viven lejos de nosotros. Y con un solo tic, podemos hablar o ver diferentes personas gracias a las llamadas telefónicas o videollamadas de Skype o de WhatsApp o de Snapchat. Para terminar, las redes sociales tienen también puntos negativos. La calidad del sueño puede ser perturbada a causa de las redes sociales. En efecto, los adolescentes que seguían enviando mensajes de texto por la noche después de apagar las luces de su dormitorio tienen una menos buena calidad de sueño. Otro punto negativo es la disminución de nuestra productividad. En efecto, pasamos nuestros días sobre las redes sociales y luego nos quedamos sobre por horas y no hacemos nuestros deberes o trabajo. Entonces, nuestra productividad disminuye, que no es una buena cosa, principalmente para los estudiantes que están distraídos por las redes sociales en clase. En conclusión, las redes sociales tienen puntos positivos como tienen puntos negativos, pero depende de nosotros y de la manera de cómo utilizamos las redes sociales. Muchas gracias por su atención.